El descubrimiento de nuestro equilibrio interior no depende de un contenido y de una actitud inamovible. Es un aspecto importante del crecimiento que tiene lugar durante el proceso de individuación. Significa la integración de la sombra y una mayor conciencia de sí. Esto quiere decir reconocer las limitaciones de nuestro carácter y ver los fallos, así como admirar los hermosos rasgos que asoman de tanto en tanto. En la medida en que nos liberamos de las identidades inducidas por el personaje y por la sisigia, también nos liberamos de la repetición compulsiva de los patrones del pasado. Estas identidades son formaciones que nos hablan de una larga y complicada historia y la ansiosa adherencia del ego a ella impide que la personalidad experimente un nuevo crecimiento y disfrute de una experiencia más amplia de la vida. Conforme vamos liberándonos del pasado y vivimos más plenamente en el presente, podemos también prestar mayor atención a lo inconsciente en lo que tiene de relevante para el momento presente. La gran novedad en la concepción de Jung de la relación de lo inconsciente con la conciencia consistió en que para él lo inconsciente no solo es la presencia siempre acechante del pasado en el presente tal como lo había considerado Freud, en forma de material reprimido procedente de antiguos complejos, de traumas, de la sexualidad infantil, etc. sino también la presencia activa en el aquí y ahora de un espíritu vivo y coleando. Lo que percibimos cuando captamos esta dinámica es de una utilidad crucial para adaptarnos al presente y al futuro. En la ponencia de 1916, Jung menciona el descubrimiento de lo que él llama una línea de la vida. Estoy convencido de que el análisis toca verdaderamente a su fin cuando el paciente ha adquirido un conocimiento adecuado de los métodos mediante los cuales puede mantenerse en contacto con lo inconsciente y una capacidad psicológica suficiente para discernir la dirección de la línea de su vida en un momento dado. La expresión línea de la vida avanza lo que Jung llamaría después la orientación prospectiva del inconsciente. Jung se asegura de diferenciar esta línea de la vida del concepto de ficciones guiadoras de Adler que él encuentra excesivamente inamovibles y atenazadoras. Una línea de la vida es una construcción más fluida que se elabora en un momento dado y que posee el valor de indicar la dirección de las corrientes de la líbido conforme ésta fluye del presente a un posible futuro. Las corrientes de la líbido son activas si se hallan en constante cambio pero la línea de la vida nos ofrece una pista sobre lo que puede estar desplegándose en este momento y hacia dónde va la líbido. Esta orientación hacia el futuro resultó fundamental para las ideas de Jung sobre el inconsciente. En efecto, el inconsciente no sólo contiene el pasado sino que también anticipa el futuro. Es creador además de conservador. Este equilibrio o tensión de fuerzas expresa la complejidad central de la individuación. El imperativo en pos de la individuación implica no sólo crear un espejo de la conciencia significativamente libre de identidades pasadas sino también avanzar en la dirección que está emergiendo y reivindicarla como destino personal. La individuación es un movimiento psíquico. Podemos imaginarnos esta dinámica de la siguiente manera. Como seres humanos activos, vivimos inmersos en un amplio y en ocasiones turbulento torrente de acontecimientos y experiencias que desde nuestro nacimiento en adelante nos circundan a diario y muchas veces amenazan con ahogarnos. A partir de este torrente más o menos aleatorio y desorganizado de la experiencia vital seleccionamos en parte conscientemente y en parte inconscientemente aquellas experiencias significativas para nosotros personalmente y dejamos que otras muchas sigan su propio curso al mar. Conforme nos volvemos más conscientes y reflexivos acerca de nosotros mismos vamos buscando pautas en el mundo y en nuestro interior para conseguir cierto grado de orientación. También establecemos y nos dejamos moldear por pautas psicológicas a medida que consolidamos una estructura de carácter a través de nuestras identidades y hábitos. Dentro de la diversidad de datos que se le presentan a la conciencia mientras tratamos de descubrir pautas y orden no solo están las sensaciones y las percepciones sino también los sueños de la noche, las fantasías y las ensoñaciones diurnas. Además, hay otras fantasías más o menos inconscientes que se presentan en nuestro día a día y que podemos vislumbrar fugazmente. A veces se producen curiosas coincidencias que nos sorprenden y que nos resultan asombrosamente significativas o bien se interponen en nuestro camino o bien abren lo que parecían ser puertas cerradas. En el meollo de nuestro mundo consciente está el complejo del ego registrando datos reaccionando a estímulos actuando y conteniendo iniciando y respondiendo calculando y planificando gozando y sufriendo Jung llama al ego una personificación relativamente constante del mismísimo inconsciente esta es la base del espejo sentimientos, sucesos, personas, pensamientos, palabras, imágenes recuerdos, anticipaciones, esperanza, temores de todo esto está hecho lo que William James llamaba el torrente de la conciencia y el ego todo lo registra y hasta cierto punto lo graba y se identifica con ello Jung tuvo la precaución de llamar complejo del ego a este corazón del universo en la conciencia porque no es consciente es lo más íntimo y lo más individual que conocemos aún cuando es un oscuro misterio en sí mismo y por sí mismo luz sin ello y oscuridad dentro de ello lo consideramos la individualidad misma el corazón de nuestro ser único sin embargo sus cimientos no son conscientes y por lo tanto es inaccesible la toma de conciencia introspectiva inmediata sus raíces están en la sombra pero esta también pertenece a nuestra individualidad así pues para que la individualidad se dé totalmente debe producirse una asimilación de contenidos inconscientes para eso el ego tiene que ceder el control de los contenidos de la conciencia en beneficio de un proceso que no está por completo bajo su dominio la asimilación de contenidos inconscientes lleva a una condición en la que la intención consciente queda excluida y suplantada por un proceso de desarrollo que nos parece irracional este proceso significa por sí solo la individuación y su fruto es la individualidad particular y universal a la vez por tanto este acto de entregar el control a un proceso irracional es el siguiente gran paso del camino de la individuación en otra ponencia escrita en 1916 titulada la función trascendente y un describe la manera de poner en funcionamiento este proceso irracional del desarrollo la función trascendente surge de la unión de contenidos conscientes e inconscientes y por ende representa un cuadro de toda la psique y de la individualidad más completo de lo que el complejo del ego puede obtener a través de su propia reflexión introspectiva y de un inventario de lo que aparece en el espejo de la conciencia el método más importante para crear la función trascendente es la imaginación activa descrita por Jung por primera vez en el referido texto lo que hace la imaginación activa es sacar al nivel de la conciencia las imágenes inconscientes y las fantasías que en el complejo del ego pean en un segundo plano una vez ahí pueden reflejarse en el espejo y observarse Jung advirtió que las imágenes generadas a través de la imaginación activa son más coherentes y útiles para crear la función trascendente que los sueños con la imaginación activa se entabla un diálogo entre aspectos conscientes e inconscientes de la psique en el que tan pronto uno lleva la voz cantante como otro hasta que al final se forma una tercera cosa que representa la unión de las dos partes esta es la función trascendente que se manifiesta como una cualidad de opuestos en conjunción y esta estructura psicológica así forjada es capaz de representar de manera más completa la individualidad de una persona en su máxima expresión incluyendo sus ascensos a las alturas y descensos a las profundidades de lo espiritual al instintivo de su alma espíritu y cuerpo gracias a la consolidación o conuctio por utilizar la terminología alquímica de la función trascendente la persona tiene la posibilidad de convertirse en ella misma con mayor amplitud y riqueza que antes en su comentario sobre el secreto de la flor de oro en 1929 y en su estudio del proceso de individuación visto a través de los sueños y la imaginación activa de un joven científico publicado en psicología y alquimia profundizó y amplió sus ideas sobre la imaginación activa y su relevancia para la individuación en ambos textos explica por qué podría entender la individuación como un esfuerzo de colaboración entre lo consciente y lo inconsciente el proceso irracional del que habló ya en 1916 muchas de las obras posteriores de Jung tenían que ver con el imperativo de individuación siguiendo estos mismos argumentos su formulación definitiva llegó con la magistral Misterium Conuctionis publicada en 1955 a sus 80 años en una carta a B.W. Martin Jung confirmaba la importancia crucial que había tenido la experiencia luminosa en su vida y en su obra dice siempre me pareció que los verdaderos hitos eran determinados hechos simbólicos que se caracterizaban por un elevado tono emocional tiene usted razón mi obra se interesa sobre todo no por el tratamiento de la neurosis sino más bien por el acercamiento a lo luminoso pero lo cierto es que el acercamiento a lo luminoso constituye la auténtica terapia y en tanto en cuanto uno llega a las experiencias luminosas queda liberado de la maldición de la patología la propia enfermedad adquiere inclusive un carácter luminoso si estamos de acuerdo con Jung en que la única curación genuina de la neurosis consiste en superarla gracias a una mayor individuación entonces se diría que el tratamiento terapéutico basado en este modelo incluiría necesariamente el acercamiento a lo luminoso como afirma Jung con tanta seguridad en esta carta sería correcto decir que el principio de individuación tal como lo entienden Jung y sus seguidores incluye necesariamente la experiencia luminosa como una característica central sin embargo la pregunta que queda en el aire sería ¿de qué manera están conectadas esas decisivas experiencias simbólicas con el proceso de individuación y cómo se pueden usar para hacerlo avanzar? la respuesta a esta pregunta expresa la diferencia existente entre la individuación psicológica y el camino del desarrollo espiritual aunque el héroe o heroína psicológico del viaje de la individuación no es de ningún modo el mismo que el héroe o heroína del viaje en voz de Dios como fuere que definamos este término no siempre resulta fácil decir dónde divergen sus pasos precisamente porque la experiencia luminosa ocupa también un lugar de máxima importancia para la individuación y aún así divergen efectivamente y de forma decisiva y ahora trataremos luego esa importante diferencia podemos comenzar analizando de qué manera el llegar a las experiencias luminosas libera a la persona de la maldición de la patología es decir de las garras de los complejos en términos generales se considera que un acercamiento a lo luminoso es una empresa religiosa una peregrinación es alcanzar las experiencias luminosas del que habla Jung hace referencia a las experiencias religiosas de naturaleza cuasi mística por sí mismo y sin más reflexión o interpretación dicho logro podría perfectamente convencer a la persona de que la vida tiene sentido la experiencia luminosa crea un vínculo potencialmente convincente con lo infinito y esto muchas veces lleva a pensar que ciertos defectos del carácter son una nimiedad en comparación con la profunda visión de enteridad y de unidad que transmite el estado místico entonces el síntoma patológico puede interpretarse como una incitación a proseguir la búsqueda espiritual o como una paradójica vía de acceso a la trascendencia y esta interpretación puede otorgar sentido a la propia enfermedad o defecto del carácter quizás de hecho sea necesario cierto grado de patología para que de entrada la persona se sienta lo bastante motivada como para iniciar una búsqueda espiritual en este caso alcanzar las experiencias luminosas provocaría un cambio en la percepción de la patología como maldición incluso si no resultase en la curación de la patología misma aunque también podría desembocar en ello perfectamente no obstante para la gente moderna y psicológicamente espabilada esta clase de solución espiritual podría no significar más que un apósito temporal y no una respuesta definitiva ni muchísimo menos a los problemas creados por una neurosis para este tipo de personas que suelen ser las que se interesan por el análisis más que por la orientación espiritual o las peregrinaciones religiosas la conciencia espiritual por sí sola no basta entonces ¿cómo contribuyen el acercamiento a lo luminoso y la conquista de las experiencias luminosas al proyecto psicológico de la individuación que va mucho más allá? este es un problema mucho más complicado de lo que creen los puramente religiosos en esencia es inconcebible que Jung o los Jungianos que han seguido sus enseñanzas considerasen siquiera la idea de que liberarse uno mismo o liberar a las personas con las que uno trabaja en el análisis de la maldición de la patología es algo que pueda separarse de vivir una vida plena es decir de implicarse al máximo posible en el proceso de la individuación embarcarse en travesías espirituales y tener experiencias luminosas pueden ser etapas importantes de la individuación pero por sí solas no bastan para establecer y no digamos completar un proceso de individuación aun cuando es posible que provoquen un cambio profundo en la actitud y en la personalidad como fue el caso de Pablo en el camino a Damasco pero en general la experiencia luminosa es una pista de que dentro de la psique hay también unos poderes mayores no sometidos al ego que han de ser tomados en consideración y en última instancia elevados a la conciencia en la agenda de la opus de la individuación ocupa un lugar prioritario el hacer consciente de la psique simplificando al máximo podríamos decir que esta empresa de enorme alcance consta de múltiples caras debido a la complejidad que habita la psique entendida como un todo es decir el yo en la psicoterapia yunguiana tratar una patología no es una empresa parcial los síntomas específicos no se pueden aislar de las cuestiones más generales de la conciencia y de la enteridad es decir de los temas relativos a la individuación que son de índole profunda y de gran alcance para ahondar en esta cuestión retomemos el movimiento básico del proceso de individuación en sus dos fases análisis y síntesis el desarrollo de la conciencia y la realización de la identidad de la personalidad completa es decir la individuación exige en un primer momento que la persona rompa la identificación inconsciente con el personaje por un lado y con las figuras del ánima ánimos por el otro es posible debilitar los apegos e identificaciones con estas estructuras y con sus contenidos a través de la reflexión consciente y del análisis después puede entablarse un proceso de diálogo interior imaginación activa gracias al cual agrandamos la brecha abierta entre la ego conciencia y estas otras estructuras psíquicas esto comprendería el movimiento analítico del proceso de individuación con él la conciencia y la identidad acaban pareciendo menos un estático conjunto de objetos y pautas como una pintura para volverse más como un espejo gracias al cual los objetos pueden entrar y salir libremente del punto de mira sin tener que quedarse permanentemente dentro este movimiento de análisis pasa entre otras cosas por resolver los apegos a objetos religiosos a prácticas tradicionales y a teologías proyectadas aquí no caben las identificaciones inamovibles con figuras religiosas símbolos tribales o nacionales o valores culturales uno de los principales logros de la individuación es llegar a este tipo de fluidez en la conciencia y ganar libertad respecto de las identidades que se crearon en la infancia y en la adolescencia y que quedaron después cimentadas mediante los sucesivos apegos amores lealtades y la necesidad de pertenecer a la colectividad y convertirse en un fiel miembro de ella si este proyecto se parece a un desarrollo espiritual sería a uno que se haría vía negativa por la negación como preconizan los más místicos movimientos de muchas religiones tradicionales si pensamos en la psique desde un punto de vista dinámico enseguida comprenderemos que la identificación con cualquiera de las diversas estructuras psicológicas el personaje los complejos los esquemas arquetípicos impiden que la individuación prosiga su movimiento al fijar el ego a objetos que han sido adquiridos inconscientemente si la persona se propone desarrollar su individualidad y su auténtica singularidad debe liberar la conciencia de todo ello en la práctica lo que genera el problema son las voces o imágenes dotadas de carga afectiva inscritas en estas estructuras psicológicas que las sostienen y plantean exigencias autoritarias estas voces e imágenes representan las figuras con las que uno se identifica padres mentores amantes líderes sociales enemigos fantasmas etc y a las que está ligado emocionalmente por medio de vínculos afectivos esta realidad de la vida psicológica implica que en la psicoterapia tenemos que hacer frente a voces e imágenes que comunican sentimientos y emociones no estructuras interiores tomadas tal cual hablar desde lo estructural introduce un nivel de abstracción que es necesario en la teoría pero que por sí y en sí no resulta útil desde el punto de vista de la atención al paciente ni es exacto a la hora de describir lo que pasa a través de una atenta escucha de las voces y de las imágenes conforme van llegando y concretándose en el terreno del pensamiento y del funcionamiento conscientes y conforme vamos viendo cómo influyen y en ocasiones hasta dominan la voluntad y la intención conscientes es como hallamos la dimensión mítica de la psique que se encuentra a sólo un paso de la morada de los poderes luminosos en la fase analítica de la individuación la identificación inconsciente del ego con este tipo de figuras incluidas las arquetípicas queda sometida a análisis a disolución a desarticulación debemos liberarnos del poder y la influencia de esas figuras el desapego y la separación no la unión son los temas claves de este movimiento y el desapego